Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuántas y cuántas ocasiones hemos podido percatarnos de que el inicio de algo grande es precisamente esa pequeña oportunidad que la vida nos da. Por ello, siempre hay que estar atentos a esas oportunidades pequeñitas que se nos presentan. Es ahí el inicio de una gran empresa. Dele Light al suroeste de Guanajuato.